Música Entonces me genero ansiedad por la curiosidad de saber que me estaban mandando Ella no me contó pero me aseguraba que me iba a gustar mucho Yo pensé de todo menos lo que realmente fue Días siguientes llegó César a visitarme y darme el regalo que me había mencionado Nati Ni bien lo veo, me dice mi hermano no sabes Natalie te ha mandado un regalo que te va a encantar tanto que no lo vas a poder ni entender ni comprender Me he dado un pomito o una botellita que decía Hollywater Y dije mira es agua bendita, de donde será no César Y César me dice pues que me agarre fuerte porque era una agua bendita de la Virgen de Lourdes Y yo ¿Qué? ¡Wow! En serio nunca había recibido un regalo así Fue el mejor regalo de mi vida Yo tratando con todas mis fuerzas de ir a Lourdes de cualquier forma a verla Sabiendo que era imposible para mí conocerla y sentir su amor Y lo que pasó es que ella misma, mi madre, mi mamita vino hacia mí, vino a buscarme, vino a mi casa Ella se entregó a mí O sea fue algo demasiado increíble Vino a mi casa para que yo la conozca, para que yo la ame Es algo tan increíble que lloré porque mi mamita, mi madrecita, se acercó de mí de una forma no convencional Eso fue demasiado increíble Para empezar ¿Cómo es la vida? Que en un principio la botellita no era para mí La trajeron para otra persona pero Él nunca llegó a recogerla Y entonces me la dieron a mí Gloria a Dios Mi fe subió mucho en esos días Me estaba preparando espiritualmente para poder tomarla Me confesé Al día siguiente fui a misa de 7 de la mañana Pero Llegué ya cuando había pasado pues Ya habían leído el evangelio Así que no comulgué Igual terminé de escuchar la misa Decidí regresar a la misa de 7 y media de la noche Ahí pude comulgar Y sentirme mucho mejor Ofrecí este esfuerzo al Señor Y a mi mamita María Me senté en el cuarto de mi madre y leí la Biblia Por un buen tiempo Luego recé el rosario pidiendo estar preparado para tomar el agua bendita y que sea parte de mi vida Y pues en el momento final abrí la botellita y tomé un sorbo contundente Y me pasó algo atípico Totalmente extraño Poco normal Pero se sentía tan bien Cuando tomé el agüita bendita Sentí como haber tomado un licuado De jals O de mentol Con sabor a rosas Y sentía como que se desplazaba por mi garganta Por mi esófago Bajaba por la boca Hasta la boca del estómago más o menos Y se alojó en la parte derecha como Por mi hígado por ahí En ese momento estaba tan sorprendido Tan pasmado Desconcertado Maravillado Que lo único que atiné Fue A irme a mi cama y me quedé dormido Y eso fue lo más raro Porque yo no podía dormir Sin el televisor prendido Porque no conciliaba el sueño Sin escuchar bulla Creo que por Por lo que pasé en UCI Con señales vitales y todo eso Pero ese día dormí tan bien y relajado Después de eso yo seguía con mi vida Ya mi día era muy normal Iba a misas durante la semana Casi todos los días iba al Santísimo Las resonancias salían igual Que veían Una buena recuperación Para ser exactos Veían un hueco en el cerebro Y no veían nada que quisiera Había contraste Como todos los martes Yo iba a las siete y media de la tarde Tarde noche en realidad A las reuniones o asambleas De oración de la comunidad Hubo un martes Donde mi madre se retrasó mucho tiempo Y me puse colérico con ella Estaba muy molesto pues Porque me gustaba llegar Incluso diez minutos antes A la hora cuando empieza la asamblea Pero a mi madre le gusta ir un poco Poco más tardecito Empecé a reclamarle Ya que normalmente Los que llegan temprano Pueden sentarse Delante Adelante Yo siempre me sentaba En la primera banca Nada más Y bueno Empecé a reclamarle Ya que Normalmente Los que llegan temprano Pues como les digo Se sientan adelante Yo por estar en primera línea Para escuchar Y participar de la sanación Llevaba puntual Porque se comienzan las asambleas Con los cánticos Las alabanzas Y es algo contagioso Es unirse espiritualmente A través del bendito Espíritu Santo Y de la De nuestra madre La Virgen María Con Jesucristo Era el momento más bonito Según mi parecer Porque le gritas al Señor Cuando lo Cuando lo amas Cuando Falta te hace Y con mi madre En todo trayecto Que ella manejaba Recuerdo que saliendo tarde Pues había mucho tráfico A esa hora En la ciudad Y Teníamos que pasar Por el centro de la ciudad ¿No? Y estaba colapsado De autos Estaba molesto Realmente Aunque no debo Pero bueno Cuando llegamos Todos estaban en oración Con los ojos cerrados No había espacio Sino hasta el final Y yo me sentí mal Porque nunca había llegado tarde Ni Ni me había sentado Tan lejos ¿No? Pero tuve que hacerlo Y como estaba medio molesto Ya Me fui nada más Hasta atrás Se hizo la asamblea Las lecturas bíblicas Los testimonios Y llegó la asanación En esta oportunidad No me llamaron Después de seis meses Que me estaban haciendo esto En serio Me dejó muy triste Nadie Nadie Nombró Mi nombre Para salir a sanación Eh Me sentí triste En realidad Muy triste ¿No? Nadie me había llamado Y No sé Era algo Bueno En fin Terminó la asamblea Pero dándose la Paz Todos al salir Eh Uno por uno Saliendo Claro Yo estaba al final Y el hermano Candelario Que es el hermano Que preside el ministerio De sanación Me saluda Me dice Oye Pablo ¿Dónde has estado? Pensé que no habías venido Te estaba buscando Para darte un mensaje De Dios para ti Y le dije ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y él me dice El mensaje de Dios es Él me ha dicho Que ya te ha curado Y yo ¿Qué? Con asombro Le digo ¿En serio? Y el hermano me dice Con fe Pablo Si no tienes fe Si no le crees Esto nunca va a pasar Y en realidad O sea Me sentí Fue Como que no creí Me impresionó mucho ¿No? Entonces cuando salí De la casa de oración Y mi confusión Empezó un problema Para mí Yo puse las dudas Me puse a pensar ¿Cómo es que estoy sano? ¿Dios me puede curar? ¿Por qué curaría a mí? ¿Cómo el hermano sabe eso? Y mil tonterías en mi cabeza Esa confusión cambió Mi vida espiritual La fe de un niño Que tenía Se desvaneció Yo luchaba tanto Con esa fe Le daba la contra A todos los que me decían Que no tenía cura Me habían pasado Tantas cosas milagrosas Que mi mente De un día para otro Lo quiso olvidar Y todo eso fue Por obra del demonio Él quería Jugar conmigo Que yo estuviera confundido Que no creyera Que Jesús existió Solamente hace Dos mil veinte años Y que los milagros Ya no existen O si existen Que no son para mí Estaba siempre en la duda Y decía Estoy sano Dios me ha curado Y tenía días Donde Días donde salían Preguntas como ¿Estoy sano? ¿Y cómo lo sé? ¿Y quién lo dijo? Segura otros cura Pero a mí no ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Por qué Dios Se me aparece? ¿Por qué Dios no se aparece? Y me dice ¿No? Me lo dice Y eso fue Tiempo holgado Con esas dudas Días donde Con mucha fe Decía Estoy curado Y días con depresión Ansiedad Estrés Con las mismas preguntas Buscando La ciencia Y los resultados legales Firmados y comprobados Habían noches Donde mi cuerpo Me alertaba Quería dormir Y los nervios Me saltaban No podía dormir Y empecé A tomar ansiolíticos Pero a veces Eran tan fuerte Eso que Llamaba A los hermanos Para ver Qué hacer ¿No? Que me Que me ayuden La respuesta La respuesta estaba Todos los días En mí Tener fe Leer la Biblia Tener en mi corazón Al nazareno Orar Ir al santísimo Mis temores Estaban tan metidos En mi subconsciente Inconsciente Que tenía Tenía el sistema nervioso Tan exaltado Con eso Me dio Uno Odios Convulsiones Y eso era Por no tener fe Por no creer en Dios Yo sentía Que recién Empezaba A estar Yo sentía Que recién Empezaba ¿No? Estar en los caminos De Dios Y me sentía Un total Indefenso El peor Preparado En la Santa Biblia Muchas cosas Me pasaban mal Y me sentía En duda Y era Negativo En muchas cosas De la vida Paraba Enojado Estresado Con las contracturas Y dolores musculares Triste Dudando Era una bomba Y tiempo Ya siendo En octubre Del mismo año Llegó a Chiclayo De Lima El padre Manuel Rodríguez Muy conocido Por las misas De sanación Que ofrecía Viajando Por todo el Perú Yo quería ir Porque Ya había escuchado Que era Un instrumento De Dios Y que hubieron Muchas sanaciones En cada misa Eso le conté A mi madre Pero ella No quería ir Porque estaba Ocupada Aparte También yo comprendí Que por su edad Ya estaba Cansada Y creo que Uno de los milagros O conversión Que quería Dios Conmigo El simple hecho De mi Independencia Y dejar Y dejar tranquila A mi madre También Porque antes Dependía mucho De mi padre Porque con él Todo iba bien Me sentía protegido Él me cuidaba Me cuidaba mucho Y yo lo acompañaba Por todos lados Creo que la ausencia De mi padre Tenía esa intención En mí De madurar Yo ya tenía 29 años 30 Y en realidad Vivía de mis padres Y no hacía mucho En realidad Eso fue lo que Pasó Porque empecé A hacer todo Por mí mismo Siempre Ofreciendo Mi Dios Al Señor Cuando fui a la misa Del padre Rodríguez Me llamó Nati Y La que me había mandado Pues el agua bendita De Lourdes Y me dijo Si su mamá Podría acompañarme Porque No quería irse sola Y aparte de eso Quería Conocer Ese tipo De misas Quería ir a una misa De sanación Yo lo acepté Separándole un lugar En las bancas De De la iglesia Cuando ella Empezó A llegar Ya había empezado Bueno No Cuando ella llegó Empezó la misa Claro Había demasiada gente Algo de 500 A 700 personas La iglesia Era grande O sea Habían hermanos De mi comunidad Mucha gente Queriendo recibir La sanación De Del todopoderoso ¿No? Tanto sanaciones Corporales Como espirituales Empezó la misa Con las alabanzas Las lecturas Y luego Al santísimo El santísimo Pasando por todos Y cada uno De los hermanos Que estaban En la iglesia El padre El padre empezó a orar Por todos Nos dijo Que nos tomáramos Con las dos manos En la cabeza De quien estaba Enfrente mío ¿No? A un costado Ahí me di cuenta Que Dios Tuvo algo Para mí ¿No? La madre La madre La madre de mi amiga Fungía de mi madre Ante la ausencia De mi madre real En realidad Si no hubiera ido Con nadie Me di cuenta De la cabeza Bajo Sus manos Por mi rostro Siguió por mi cuello Pasó por mis hombros Y seguía bajando A mis codos Y se agarró fuerte De mis muñecas Y manos Yo seguía con Con mis manos En su cabeza Así que yo no entendía En realidad Que pasaba ¿No? Mientras eso pasaba Yo sentía mucho calor En la espalda Haciendo un clima Frío Y de mucho aire Pensé que Por la cantidad De gente Y aparte Por estar parado Y poniendo las manos En alto Pues no Sentí ese calor Y bueno Pensé que Por eso era el calor ¿No? No empecé a pensar Mucho en eso El padre Emanuel Seguía orando Y lo primero Que dijo fue Y eso es lo que Me impacta Totalmente ¿No? Dios Está orando En un joven Que tiene Un tumor cerebral En ese momento Yo pensé Qué dicha Qué dicha saber Que hay pacientes Acá Con mis Mis mismos Síntomas ¿No? Mi misma enfermedad Y que Dios La pueda curar Que la está curando ¿No? Este Que está curando A otros Con el mismo problema Cuántos estarán acá Qué excelente Su amor En realidad El padre Seguía hablando Es un joven De más o menos Treinta años El tumor cerebral Lo tiene exactamente Localizado En la parte izquierda Del cerebro Dios tiene Grandes obras Para Para ti Y ahí Yo me pasmé Y dije No Ese soy yo Ese soy yo ¿No? Esto era para Que era Para mí Porque Yo era O sea Yo tenía Todo el Todo mi tumor En la parte izquierda Ya tenía Incluso Que se ve como Un signo de interpretación De Perdón De pregunta En mi lado izquierdo ¿No? Ahí fue mi operación Yo pensaba Que iba a ser Para otro Pero ya No Dije Esto es mío ¿No? Todos los detalles Eran para conmigo Tenía treinta y un años Mi tumor Y toda la operación Estaba pues Como lo repito A la parte izquierda Y la verdad Es que me emocioné tanto Que sentí algo tan especial Y yo dije Soy yo Interpreté que era para mí Como había muchos hermanos De la comunidad En el siguiente martes Le conté a los hermanos Del ministerio De sanación Y me volvieron a decir Que ya Dios Había obrado Y que tengo que dar Mi testimonio Los hermanos Que fueron a la misa Dijeron que habían Escuchado lo mismo Y yo Me puse a dudar Una vez más Yo desde niño He sido miedoso Inseguro Pensaba que todo Era para todos Menos para mí Y esas dudas Me carcomían Muchos de De los hermanos mayores Que tenían ya En la comunidad Más de cuarenta años Treinta y cinco años Hasta cuarenta y cinco años Recomendaban No seguir en quimioterapias Porque el señor Ya se pronunció Y ya me ha sanado Que las quimioterapias Las radioterapias Son dañinas Yo en realidad Seguía con mis dudas Y esas dudas Me sofocaban Me mantenían Con ansiedad Estrés Estrés y dolores De cabeza Fuertes Cuando uno se une A Dios Más problemas Tiene espiritualmente Y sobre todo El demonio No quiere perder A ninguno De los que vivimos Tal cual Él nos ofrecía ¿No? O sea Lo fácil Lo que no costaba Mucho obtener Lo que hace un daño Porque él quiere Nuestras almas Porque él es El rey Del mundo Y todos sabemos Cómo está el mundo ¿No? Hay tanta maldad Mediocridad En este mundo Tanto interés Económico Que las vidas Pueden ser acabadas A cualquier precio Muchas cosas Son hechas Sin respeto Y sin valores Yo quería terminar Las doce quimioterapias Porque la doctora Ya me había hecho El calendario Y la verdad Tenía mucho miedo De dejar las quimios Y que me revisen Y O sea Si no los hacía Que me revisen Ni había crecido El tumor O cualquier cosa Mala Que podía pasar Seguía con ese Miedo carnal Durante ese tiempo De dudas Fui a recoger Al hospital Mis resultados De De Mis resonancias Con las placas Cuando debí De pedir las placas Empecé a sentirme mal Estaba con No sé Estaba No tenía coherencia En lo que pensaba Y hablaba Y hablaba Me sentía muy Desorbitado Era como existir Y ver la vida Sin poder interpretarla Lo que quería decir No lo podía Hablar Ni verbalizar Incluso Dejé de lado Las resonancias Porque no sabía No sabía ni cómo Pedirlas Ni cómo Decirlas Y salí corriendo Salí corriendo A regresar Para mi casa Cuando llegué A mi casa Ya estaba Un poco más Tranquilo Pero no sabía Qué me había pasado Luego no No duró Mucho ese bienestar Porque Porque en casa Me dio lo mismo Y mi madre Me llevó Con ayuda De mi cuñado Un taxi De regreso Al hospital Por emergencia Mi hermano Que ya estaba Trabajando acá Pues regresó De Lima También fue A verme Salió de su trabajo Y fue directo A verme al hospital Sentía que mi cerebro Y mi cuerpo Estaban totalmente Separados Que mi mente No la hilaba No la entendía No podía ni hablar Casi Empecé a balbucear Hablando incoherencias Y mientras Estábamos en el taxi Empecé a rezar El Padre Nuestro Y el Ave María Pero las palabras Que estaban en mi mente No podía vocalizarlas Y Me quedaba pensando Pensando Y pensando Estaba demasiado asustado Decía Vale Muestro Desvado en el cielo De esa forma Y el Ave María Y el Padre Nuestro Y el Padre Nuestro Y eso me encolerizaba Y empecé a tener mucho miedo Otra vez Pero en mi mente Decía Yo estoy sano Dios me ha curado Que raro era ¿No? Porque no Estaba con tanta inseguridad Pero cuando estaba mal Si Decía eso Y seguía Y seguía Padre Nuestro En el trayecto Del taxi Desde mi casa Al hospital Hospital regional Era más o menos De 25 a 30 minutos Y yo seguía insistiendo En eso Y cada vez Con más fuerza Y con fe Ya faltando Unos 7 minutos O 5 Ya llegando Decía Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Y también Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ya se sentía Que podía hablar bien Y que mi cabeza Mi mente Mi cerebro Con mi cuerpo Mi alma Ya tenían coherencia Ya cuando llegamos Por emergencia Llegó Llegué ¿No? Pero Dios Ya me había curado Con su amor Me revisaron La presión Incluso Me tomaron Una tomografía Y la verdad Es que estaba Todo normal Me dieron Una pastilla Llamada Queterolaco Creo Sublingual Y bueno Eso me ayudó Bastante Al dolor de cabeza Que Pero no salía Nada malo En la tomografía Ni en la presión Tenía 110 Sobre 70 Creo Algo así O sea No encontraban El mal Se había escondido Como dato aparte Me explicaron Que me había Bueno Me explicaron Eh Recientemente ¿No? Que me había pasado Hace unos 4 meses O más Atrás Eh Que me dio En el COVID Algo parecido Era una convulsión ¿No? Ahí recién Empezaron Las convulsiones Que se había Repetido Por este encierro Donde mi sistema Nervioso Estaba muy alterado Porque en ese momento Pues O sea Eh Murieron unos tíos Muy cercanos También unos amigos Conocidos De mi edad El 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 neurocirujano Me dijo Que me acostumbrara A eso Porque mi cerebro Tenía unos cortes ¿No? De la operación Donde las neuronas No se pueden conectar O interactuar Muy bien Y que Ese espacio Es para Es como Como tener un Una reseteada ¿No? En En la computadora ¿No? Se apagaba Y se vuelve a iniciar ¿No? Y cuando se apaga ¡Pum! Es como estar Como lo estaba ¿No? Y eso Es lo que me había pasado Y que tengo Que usar ansiolíticos Para poder estar Más tranquilos Porque se da mucho Por estrés Ansiedad Y tristeza Me imagino Pero Que era raro Que me recupere Tan rápidamente Solo rezando Y no con Los ansiolíticos Fuertes ¿No? Y eso si Le extraño Bastante al doctor Porque tenían Que tomar Este Ansiolíticos Fuertes ¿No? De casi De cinco De cinco MG Si es que no me equivoco Para estar Dormida Y descansar Después de eso Mi madre fue invitada Pues A A Roma ¿No? Y Por mi tía Pilar Ella es mi segunda madre Lo hacían para que se Destrese Por todo lo que Había pasado conmigo Como les comenté Y Bueno Eh Ya saben ¿No? Allá hablan italiano Yo no me pude ir ¿No? Yo no quería hacer una carga Pero si me gustaba La idea De que mi madre Pues se Se olvide un poco De De lo que había pasado Y dejé La preocupación Ya cuando Viajó mi madre Ya prácticamente Estuve Solo en la casa Y no me refiero Totalmente Solo Porque vivía Mi hermano Con su familia En el tercer Piso ¿No? Y mi hermana Con su familia En el segundo piso Pero cada uno Vivía en familia ¿No? Y yo si La verdad Andaba solo Me quedé en el cuarto De mi madre Hasta el día Hoy Mi madre Estuvo De viaje Un poco Más de un mes Yo la extrañaba Mucho Porque Con ella Con quien Hablaba A diario Casi Justo Salen los hermanos Separados Ahí al parque Que está por mi casa Y empiezan a A hablar Con sus Micrófonos Y sus Parlantes Pero bueno Siguiendo pues Con el tema Gracias a Dios No me dio otra convulsión Pero si tenía días En que me sentía mal Mi cuerpo se ponía Muy extraño Como alterado Con dolores musculares Que no El doctor Me dijo Que era Ansiedad ¿No? Esa fue De las primeras Veces que Yo me enteré Que lo que me pasaba Era ansiedad ¿No? Recuerdo mucho Que En esos días Tuve un sueño Un sueño Que Que les quiero Comentar Yo he tenido Dos sueños Este es el primero ¿No? Yo estaba en el campo Uno muy verde Lleno de plantas Flores de colores Pajaritos Mariposas Y yo era O me sentía Como un niño La verdad Había una mano Muy grande Que me sostenía La mano derecha Era algo O alguien Que era gigante Tenía una manta blanca Un vestido Totalmente blanco Tan blanco Reluciente Que parecía Esos comerciales De detergentes Donde La vestimenta Brilla ¿No? De más Que yo miraba Hacia lo alto Donde su rostro O su cara Era un sol Incandescente Tan encendido Pero que No hacía daño Mis ojos Lo podía ver Directo Y no tenía rostro Era un sol Muy luminoso Pero yo sabía Que él me miraba Y que me sonreía O sea Yo No entiendo De esa parte En realidad O sea Algo sin lógica Que cualquier persona Podría decir ¿No? Caminábamos por ese campo De su De su mano Y mirándome Con una sonrisa Me dijo Tranquilo Pablo Tú vas a tener Tu esposa Y tus hijos Entonces Yo lo Yo lo miro Y le digo No No quiero Si no los voy a poder Criar Si no los voy a poder Ver crecer Si no los voy a poder Educar A mis hijos Si no los puedo Cuidar Si no les puedo Aconsejar Si no No puedo ver Los grandes Titulados O sea Casados O sea Yo no quiero ¿No? O sea En resumen Yo le dije Que si me voy a morir ¿No? ¿Para qué quiero tener hijos? Y dejarlos solos Para mí Sería sufrir mucho Y ellos tal vez También sufrirían ¿No? Entonces Él me vuelve a mirar Con una sonrisa Y me dice Tranquilo Pablo Tú vas a tener Tu esposa Y tus hijos Y yo le dije Ah Conste Después no me diga Que no me dijo esto O que no me dijo nada Y él se termina Riendo ¿No? Y me dice Ay Pablo Yo te he hecho Con ese sentido Del humor Y bueno Seguimos caminando Yo en realidad Ya me desperté Y en ese sueño He sentido El amor Más bonito Más puro Que he sentido En mi vida Es algo Súper difícil De explicar Era una alegría Que te calaba Los huesos Era un amor Sin medidas Me sentí demasiado Bien Y eso No lo había sentido Nunca Bueno Este sueño Como que Durante el día Pasaban los días Y Lo iba olvidando ¿No? O sea Nunca le comentaba A nadie Igual no pregunté A nadie Sobre este Esto ¿No? Incluso yo no sabía Ni quién Era ¿No? Y bueno Este Como mi madre no estaba Yo andaba solo Todos los días Un domingo Me llama Pues un hermano De la comunidad El hermano Carlos Y yo le decía El Che Carlitos Y este Durante No En la mañana Me llamaron Pues no Y me dijeron Me Me estaban Invitando A almorzar En un distrito Donde se come Muy bien Acá En el norte En Monsefú Y pues me sacaron De la soledad De mi casa Y me fui con ellos Me recogieron Y la pasamos Muy bien Pero Me empecé A sentir mal Nuevamente ¿No? Con dolores En el cuello En la cabeza Y le pedí A mi hermano Pues Carlos Que me prestara Las llaves De su camioneta Para echarme Un rato Y Y poder Este Echarme un Rato En la parte De atrás Y tranquilizarme ¿No? Estuve algo De cinco minutos Y Se regresa Pues este Mi hermano Abre la puerta Y me dice Paulito Tú ya tienes Que dejarte De estas cosas Tú ya tienes Que acostumbrarte A vivir Con estas cosas Con estas secuelas Ya acostúmbrate Dios te ha salvado Hermano Si bien Tienes secuelas Es porque Dios quiere Que recuerdes Todo lo que Ha hecho por ti Para que veas Tu cicatriz Para que veas Que no te crecen Las pestañas Para que veas Que no te crece El cabello Es porque Dios quiere Que tú Le recuerdes Te acuerdes De todo lo que Él ha hecho Por ti Más bien Este Dios te ha salvado Hermano ¿No? Ya tienes Más bien Que poner Tu semillita Me dice ¿No? Entonces Le pregunté Que significaba Poner mi semillita ¿No? Y él me dice Ya debes De tener Tus hijos Ya Paulo Ay Yo le dije ¿Qué? No No, no, no Yo no quiero tener Yo no quiero tener hijos ¿Para que voy a tener hijos Si no los voy a poder Criar? Si no los voy a poder Ver crecer Este No quiero No quiero Yo no quiero Dejarlo sin un padre Le digo ¿No? Y el hermano Me responde Algo Tranquilo Paulo Tú vas a tener Tu esposa Y tus hijos Y yo le digo ¿Qué? Y me vuelve a decir Tranquilo Paulo Tú vas a tener Tu familia Y tus hijos Y me impresionó Tanto Y yo le digo Espérate 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 Eso Yo lo he soñado Creo Y le conté Mi sueño Pues no El mismo Que he contado Antes Y hablando Y él hablando Me llama fuerte Me dice No sabes Qué significa No sabes Quién te ha hablado Quién se ha revelado A través de tus sueños Es Dios Es Dios Que te lo ha dicho El que todo Lo puede Que ya déjete Todos esos pensamientos Negativos Porque Dios se ha comunicado Directamente Contigo Hermano Y en realidad Quedé muy impresionado Porque yo nunca 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 Supe Que eso era Así como Tampoco sabía Que el olor De la virgen Era del olor A rosas Que me pasó Con el agua bendita De Lourdes Todo lo que Pasaba Era nuevo Para mí Todo lo que me pasaba A mí Era totalmente Nuevo Nunca había tenido Acercamiento De esa forma Con el Señor O sea Son cosas Para mí raras Que tal vez La gente diga No, sí Así pasa O Me creen loco No sé Cosas raras Pasaron Desde que me dijeron Que estaba sano Llegué a la sexta Quimioterapia Hasta que me dijeron Que estaba sano Pero Desde la séptima Empezó a faltar Medicinas En el hospital Que ya venían Faltando Pero ahora Era peor Porque era Aplicarlas Cada 23 días Y esas pastillas De fábrica Eran muy caras Era como Gastar No sé Cuántos sueldos Básicos Pero De 4 a 5 Sueldos básicos Cada 23 días Y por esa parte Me dolía mucho Por el gasto Que hacían las personas Oncológicas ¿No? No solo yo Porque es una necesidad Para un tratamiento ¿No? Yo sabía que era normal Que los hospitales Del gobierno Sean así Pero sentí frustración Porque el dinero En el país Es tan difícil De conseguirlo La doctora Me sugerió algo Que me ayudaría Ella podría hacerme Una referencia Para ser atendido En el INEM Que es el Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas Donde siempre Donde siempre hay Las medicinas Pero cada Para cada tipo De cáncer ¿No? Y si no había No demoraba Más de una semana En llegarles ¿No? O sea Toda la medicina Me dio a elegir Entre el INEM De Trujillo Que está a tres horas De acá De Chiclayo O el INEM Que está a catorce Dieciséis horas En Trujillo Tenía muchos amigos Pero en Lima Es la capital Y podía salir a caminar Ver muchas cosas nuevas Caminar por muchos lados Por Tienen hermosos parques ¿No? Que te dan tranquilidad Y esa era Mi forma de liberarme De preocupaciones Y estrés Aparte tenía familia Y muchos amigos En Lima ¿No? Que habían estudiado Acá en Chiclayo Conmigo Así que opté Por elegir El INEM En Lima La doctora Hizo la referencia Que tenía Que ser mandada Para el Por el gerente Del CIS ¿No? Del hospital Y se respondió Que si Si me aceptaban Para ir Era con esa Referencia firmada Y tramitar Las consultas Allá a mí Hablando De las cosas raras En la oración Le decía Que No creo Que me haga mal Terminar Las quimioterapias ¿No? Porque yo estaba Por la mitad Y luego Ya iba a salir Tranquilo De todo eso Creo yo ¿No? Le pedí al padre Pío Su intercesión Si es que debo No debo ir Para hacerme Las quimios En ese En eso En eso De las cosas raras Empezó Una epidemia En Chiclayo Y no recuerdo Si en todo el Perú ¿No? Pero más Está pegado A la selva Y al norte Pero Y así fue Regresé 12 días Seguidos Y no respondían Del INEM Esa Referencia No llegaba No contestaban Pero a mí me da Miedo ir Porque había Muchos pacientes En emergencia Y muchos contagiados En el mismo hospital Incluso los Los doctores Me decían que Mejor me llamaban Y bueno Regresé a mi casa Un viernes Me acuerdo Y no fui hasta el martes Porque no recibía Llamada de los doctores Por la referencia Ni nada Para colmo El área de acompañantes En la puerta De emergencia Tenía un espacio Donde Donde había Este Sillas ¿No? Para Para los Familiares De los pacientes Que estaban pasando La puerta De emergencia ¿No? Y ahí también estaba La oficina del CIS Donde yo iba a ver Mi Mi referencia Pues Cerraron Todo ese lugar Y Pusieron cama Sacaron Los asientos De familiares Y más bien También pusieron Camas Este Con 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 Ese tool De mosquiteros Para que Los pacientes Ocupen Ese espacio Porque habían Demasiados Y bueno Ahí estaba El CIS Por eso También me Daba miedo Ir Entonces Bueno El último día Que fui Fue viernes Si es que No me equivoco Y el martes Siguiente Fui Y para empezar No me dejaban Entrar Una Porque estaba Bloqueada Las puertas Donde estaba El CIS Donde tenía Que entrar Y Pero tenía Que ingresar Y fui Por la puerta De emergencia Para ambulancia Más que todo Y no Tampoco querían Que pase Por ahí Tampoco Incluso Podría haber Mosquitos O zancús Que contagien Y que Pinchen A A los pacientes Y te pinchaban A ti mismo Algo así Entonces Este Podían contagiar A muchos No sé Si Era así E igual Tenía miedo Pero Tenía que pasar Y me aceptaron Bajo mi riesgo Entré Y toqué La puerta Y no me querían Abrir Y Les dije Mi nombre Porque O sea Había muchos Pacientes Ahí A mi lado Y adentro La doctora Me dijo Que Que tal Estuvieron Los trámites Me dice En Lima Y cosa Que no No entendí De antemano Dije Dije Que aún No iba Porque No Tenía que ir Con la referencia ¿No? O sea Sin referencia No me iban a dejar Pasar Y cuando La doctora Y el doctor Me escucharon Me contestaron O me dijeron ¿No? Que yo ya había Llegado a recoger La referencia Que me la había Dado Ya aprobada Listo Para viajar El día Sábado En la tarde Y yo me quedé Pensando Que a qué Se referían ¿No? Yo no había ido El viernes Me fui Y me dijeron Que me iban A llamar Y Y desde ahí No había regresado Aparte No me habían llamado Eso me causó Mucha estreñeza Y cierto temor Porque yo no había ido La doctora Me cuenta Que La doctora Me cuenta Pues que Que yo había ido Y que me había visto Con más cabello Puesto que Por la radioterapia Ya no me crece El cabello En una parte De la cabeza Y que se me veía Con una cara Muy alegre Y muy limpia Y que le había enseñado Mi DNI Con mi nombre Y apellido Paulo Sergio Mechangon Tal cual Y que había firmado Y me dio miedo ¿No? Y yo Lloró Con susto Diciéndoles Que tal vez Ya estaba Que yo ya me había muerto ¿No? Y vino mi alma En pena Algo así Y bueno El chiste No les gustó A ellos Porque me dijeron Que no me puedo Jugar así ¿No? Pero Fue un problemón Porque Sin esa referencia Yo no podía ir Al INEM Y no me iban a aceptar Me puse a pensar Que realmente El señor No quería que sigan Esas quimioterapias Que no me vaya A ningún lado No hay ninguna posibilidad De que yo Lo haya perdido Y dos Si me hubiera Equivocado Si hubiera habido Equivocación Incluso Lo hubieran devuelto ¿No? Pero lo de mi DNI Mi mismo nombre Eso ya me dejó En shock Entonces De la misma forma Pues Se me ocurrió Ir a ver a la doctora Yo seguía luchando Por ir ¿No? Y la doctora Estaba en el hospital En su consultorio Porque tenía consultas Pues todas las tardes ¿No? En las mañanas Y en las tardes Tuve que esperarla Más de dos horas Creo Porque habían pacientes Esperando su turno ¿No? Ya había mucha confianza Con ella Y yo entraba Pero me Me riñó Diciéndome Que espere ¿No? Porque habían Quienes estaban Esperando Por su consulta Cuando todo Terminó Me llamó Y le comenté Lo que había pasado Le dije que Si por favor Me podía hacer Otra referencia Pero me dijo Que habría Muchos problemas Con ella Porque Cada referencia Tiene un número Entonces Este Tal vez Ella Pueda ser Querellada Y O cualquier cosa ¿No? Igual la pude convencer Y lo hizo Con ese papel Viajé En realidad Creo que el señor No quería eso De mí Pero yo luchaba Dando la contra En el taxi Que regresaba A mi casa Saliendo del hospital Con la referencia Falsa El chofer Me empezó a hablar De Jesús ¿No? Le pregunté Si era católica Y su respuesta Fue Que era De otra religión Tal cual Escuchaba Entendía Que había leído Mucho la Biblia Incluso Coincidíamos En muchas cosas Católicas Por mi parte Él no creía En la Virgen Si mal No recuerdo Y esto Nos Daba Cierto Distanciamiento ¿No? Yo le dije Que María Era Virgen Que era el primer Sagrar Y que Madre de Dios Hombre ¿No? Y Bueno Ahí quedó El tema Luego le comenté Lo que estaba Padeciendo De mi enfermedad Ex-enfermedad Y le dije Todo lo que me había pasado Por la referencia Porque quería terminar Las quimioterapias Para estar más seguro Pues y medio acalmado Ya diciendo Que el doctor Me diga Que estaba bien Y todo eso Él me quedó Mirando Y me dijo Algo Que sí Me impactó Me dice Tú no me dices Que un hermano Te dijo Que Dios Te ha curado No te dijo Un sacerdote Que Dios Estaba obrando En ti No crees En lo que Dios Puede hacer Si es que dice Que ya está sano Estás sano Sano estás Dios es negro O blanco No Es gris Tienes que perseverar En tu fe Hermano Me dice En realidad Eso me lo decían Todos Y de verdad Tenía mucha impotencia Porque sabía Que mi fe Estaba muy pobre Y que Dios No merecía eso En mi casa Me puse A pensar mucho Si ir o no ir E incluso El taxista Me dijo Que él sentía Que los papeles Desaparecieron Porque fue un ángel De Dios Que no quería Que siga En lo que ya no tengo Pero en realidad Me volví a intercar Y decidí Irme a Lima Y seguir con las quimias Antes de viajar Hablé con mi hermano Martín Carmona Que pertenece Al ministerio de sanación Y le conté La referencia Porque Justo Él había pasado Algo similar Él tuvo Esclerosis múltiple Pero Dios Con su misericordia Lo limpió Eso no tiene cura Él me cuenta Que sobre los resultados De su última resonancia Que mostraba Su enfermedad Cuando él fue A recogerlos Le dijeron Que hace dos días Lo habían recogido Dos señoras Y que lo pidieron A su nombre Y que ya no había Esos resultados Los hermanos Sabían que El hermano Maratáctín Era devoto De la Virgen De Rosa Mística Y de la Virgen De Guadalupe Me dijeron Que esas dos Mujeres Eran La misma Virgen María Pero en sus dos Vocaciones Que pidieron Esos resultados Y En mi caso Pues yo rezaba Por Intercesión Del Padre Pío De Pietrelcina Y me dijeron Que el enviado Del señor Impedía Seguir las quimios Y que era El mismo Padre Pío Llegaron unos amigos Para despedirse De mi Un día Antes de mi viaje Hicimos una cena En mi casa Bueno No hicimos una cena Se compró una cena Fueron unos amigos Mauricio Antonio Y Nicole Ellos llegaron Con comida china Y compraron Una gaseosa Para ellos Porque yo Bueno Estaba prohibido De azúcar Cuando terminaron De cenar Me preguntaron Cuál es Cuál es tu testimonio Pablo Y bueno Yo empecé Mi testimonio Más porque Ellos me lo pedían Claro Y yo suelo utilizar Algo que escuché De mi padre ¿No? De mi padre En realidad Yo recuerdo Que mi padre Ante cada situación Difícil Me decía Esto Es un chancay De a veinte ¿No? Que Y Siempre me da risa Porque Él Lo difícil Decía Esto es un chancay De a veinte ¿Qué es un chancay De a veinte? Es como un bizcocho Que se hace acá En Perú Que es de los más baratos O sea Es un chancay De a veinte Es fácil de hacer Es fácil de comprar O sea Esa situación Se iba a resolver Sí o sí Algo así ¿No? Entonces yo Yo usaba bastante Eso en mi testimonio ¿No? Yo me acuerdo Que Que decía ¿No? Todo mi testimonio Y Y bueno ¿No? Este Es como generar Un poco De 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 risa En mi En mi En mi testimonio ¿No? Y ellos Seguían escuchándome Y yo les decía Este No pues No Oye Les preguntaba a ellos ¿No? Los hacía partícipe Y dije Acá Bueno Me decían ¿Y cómo es lo de tu tumor? Y esto Te sanarás Esto ¿No? Y yo les decía Mira Jesús ¿Ha hecho ver a los ciegos? Y me decían Sí Claro Claro que sí Jesús Sanó A los paralíticos Sí Claro Él curó a los paralíticos Jesús ¿Jesús Revivió a los muertos? Y me dice Sí Claro que sí Oye ¿Por qué Preguntas eso? ¿No? Y señalaba Pues con mi dedo Y decía Oye Mi tumor Señalaba a mi cabeza Esto para él Es un chancay De a veinte Y todos Ja ja Se reían ¿No? Porque En realidad Da risa Por la terminología Y los dichos Que se dicen Acá en el norte ¿No? Es un chancay De veinte Algo muy fácil De resolver O sea No No tendría problema Por curarme Mi señor ¿No? Y bueno Este Seguíamos Ya habíamos Terminado De 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 cenar ¿No? Ellos ya se habían tomado La gaseosa Que les comento Y Yo sentía Que esa botella Me miraba ¿No? Decía Inca cola ¿No? Pero Había un mensaje Ahí Y eso Es lo más Raro ¿No? Sentía tanta Como si él Me estuviera mirando Queriendome Decir algo Entonces Me veían Mirando la botella Y yo En realidad Bueno Soy un poco Ciego ¿No? Y uso Lentes Y no estaba Utilizando Lentes ¿No? Entonces Me pongo Los lentes Y me quedé Hicnotizado Con lo que decía Esa Esa Gaseosa Y veo El 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 mensaje ¿No? En esta botella Ellos me decían Oye ¿Qué tienes? Oye ¿Qué pasa? ¿No? Y dije Miren lo que dice En esa botella Mira lo que dice Esa botella Le decía Mira Y voltearon Y decía Un Chancay De a 20 Y yo tengo Fotos Y todo eso ¿No? Hasta grabaciones De que eso pasó ¿No? Yo no compré Nada Ellos Ni se dieron cuenta O sea Dios es tan creativo Que hablaba Me hablaba De esa forma ¿No? Para confiar en él ¿Qué quería? O sea Que bajara Y me diga Ay Pablo Sergio Mechangón ¿Tú estás Sano? No Él lo decía De esas formas Siempre Al día siguiente Pues yo viajé A Lima E hice nuevamente Las seis quimioterapias Que me faltaban ¿No? Durante esas estancias Conocí a muchas personas Con cáncer Llegar a un hospital Lleno de pacientes Oncológicos Con tantos tipos De cáncer Modificó mi alma ¿No? Mi sentir Mi querer Mi ser Mi pensar En realidad Tenía mucha tristeza Porque antes Para mí Esta enfermedad Lo veía Lo veía por películas ¿No? O por noticias Y nunca tuve Alguna preocupación Por aquellas Personas Que padecían esto ¿No? Nunca En mi familia Nunca habían pasado Nada de esto Llegué a O sea Solo lo de mi padre ¿No? Antes de él Nadie Había padecido Esto Llegué a Comprender Que es una enfermedad Que no No es una sola persona Sino Ves el sufrimiento También de la familia De sus hijos Del esposo De la esposa De la madre Del padre En ese lugar Mi corazón Se hizo Muy noble Dejé de pensar En cosas totalmente Mundanas Felicidades Terrenales Me di cuenta Que Los que iban Al INEM Eran personas Muy humildes ¿No? Con el CIS También Que tenían que viajar Desde el interior Del país Con poco dinero No tenían Algunos Ni para alimentarse Para trasladarse En serio Dios Hizo que viera La vida De una forma Muy distinta Me permitió Que ante Mi error De ir Al INEM Yo comprenda Mis hermanos En Cristo ¿No? Que todo lo que yo veía Era otra Otra cosa ¿No? Mis conocidos Nunca vi Esa necesidad Ni humildad En serio Dios Me hizo ver La vida De una forma Muy distinta En la cual yo Tengo como Obligación ¿No? Yo quiero participar Activamente En ese tema Eh Tengo planes Que solo Dios Puede permitir Para servirle Y no ser servido O sea Yo quiero Vine a servir Y no a ser servido Empecé a hablar Mucho más Me juntaba A las personas Que veía Con su padecimiento Y Pedía permiso Para Para orar Por Por ellos ¿No? Por él Cuando estaban solos Por su familia Por su familiar ¿No? Nunca pensaba Nunca pensaron ellos Que yo era católico Porque había muchos Protestantes Evangélicos Que veías Por todos lados Predicando Lo cual me hizo ver Cuanto Nos faltaba Como religión Porque ellos Si se tomaban En serio La palabra De Dios Eh Igual Mal Conocida Por ellos Pero iban Y te daban El La intención De que confíes En Cristo ¿No? En la última consulta Al terminar Las quimioterapias Fui para recoger Mis resultados Y poder más Estar más tranquilo Como Como lo había planeado Hacer Que iba a pasar Según yo Me tocó cita Con el jefe De neurocirugía Oncológica ¿No? De su apellido Es Dessa Cuando entré Esperaba Solo salir Con los resultados Y venir Pues a controles Pero No pasó Nada de eso El doctor Me dijo Que tenía Un tumor Y que no Estaba sano Que habían Dos posibilidades Tener Seis meses Más De quimioterapias O treinta días Seguidos De quimios Eso si Me destrozó Me impactó Tanto Todo lo que Yo pensaba Que estaba sano Se disolvió Como el aire Pero entendí Que la culpa Era mía Porque yo Siempre dudé Del poder De Dios Cuantas veces Me ha dicho El señor Que estaba sano Y que confía En él Y yo Todo lo contrario Con miedos Y dudas Salí del consultorio Y me sentía mal Muy mal Me sentí Perdido Y vi Mi muerte Cerca Pero Echándome La culpa Por las dudas Las malditas dudas Porque Eso sembraba El enemigo En mi cabeza Cuando salí Vi la capilla Que estaba abierta En el hospital La capilla De Es De la virgen De Lourdes Fui Y me arrodillé Y le dije Señor Yo sé Que tú Me has curado Tú me has sanado Yo te he visto En mis sueños Y yo sé Que tú Cumples Tus promesas Que no eres Un hombre Para Para no cumplirlas Que tú eres Negro O blanco Lo tuyo Es negro O blanco Y nunca gris Perdóname Señor Que he dudado De ti Un sinnúmero De veces He dudado De ti Porque tengo Miedo Pero también Sé que lo Que me has dicho Por medio De tus instrumentos El padre Manuel Rodríguez El hermano Candelario Mediante sueño Que tu promesa Es verdad Que si existe Pero que no se dará Cuando yo quiero Cuando yo disponga Yo no puedo poner Una fecha Porque es todo Tú y tus tiempos Son Exactos Y verdaderos Yo sé Que estoy sano Señor Y eso se dará Cuando tú lo decidas Por tu bendita Voluntad Y yo voy a seguir Esperando Mi señor Porque son tus tiempos Y no los míos Amén Salí Y había llamado A mi madre Y el hermano Cande Estaban dudando Porque ellos Decían No Tú estás sano Yo quería Pedir seis meses Más de quimios Para que mi comunidad Sigan orando Por mí Esos seis meses Y no los treinta días Que me iban a dar Seguido Porque eso Me iba a delivitar Mucho Y quién sabe Qué me hubiera pasado Ya saliendo Del INE Antes de salir Mejor dicho Una voz me habló Personalmente Y en mi oído Me sonaba algo Y Me dijo Saca tus informes De la resonancia Entonces dije ¿Qué? Cómo saco eso Saca tus informes Saca tus informes Me regresé Pues ahí Para adentro Y en informes Pregunté Dónde podía Haber eso Si era factible Sacar los resultados En algún lado Porque Ellos te leen Los neurocirujanos Te leen Y todo Lo tienen En su computadora Nunca A ti no te dan nada Al paciente Y me dijeron Que sí Era posible Y me dijeron Que vaya al sótano Donde Podían Entregarme eso Yo estaba confundido Porque esa voz Me dijo algo Que yo desconocía Totalmente Pero en fin Llegué al sótano Y me dijeron Que espere una hora Y me puse a leer la Biblia Y el Salmo 91 Pasó la hora Y me dijeron Toma tus resultados Acá están los resultados Y el informe Entonces yo me pongo Entonces yo me pongo a leer Y decía No hay resistencia Ni persistencia De la enfermedad De fondo Y dije ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Yo no Que no tengo nada Que tengo todo Y bueno Para empezar Llamé a A unos amigos Los doctores Y les preguntaba ¿Qué significaba eso? Y me dijeron Que no tenías la enfermedad O sea que no había tumor Y entonces me sorprendí tanto Entonces me fui a oncología Donde hacen las consultas Y les pedí Que me vieran Porque los resultados Decían que no tenían nada Entonces me dijeron Que primero tenía que esperar Bueno el oncólogo El neurocirujano oncólogo Ya no estaba Ya se había ido Entonces este Que tenía que esperar Todas las consultas Más bien de la oncóloga Medicinal Para que Para que me haga caso ¿No? Porque había muchos pacientes Esperando A la media hora Salió la jefa oncóloga ¿No? Yo insistí Dicieron Me dijeron Pues que espere Una hora Que iba a ver Al jefe De 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 las resonancias Para que emita Que iba a ir a resonancia Para que Que emitan Su opinión Y el resultado ¿No? Y bueno Yo seguía Orando Llegó a la hora Mejor dicho Y A decirme que realmente El jefe De 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 las resonancias De De la tecnología Eh Había emitido su opinión ¿No? Entonces Este Dice que Yo estaba en lo cierto Porque Volvieron a ver No pues A A la hora Llegó la oncóloga A decirme Que realmente Que yo Estaba en lo cierto Porque volvieron a ver Toda la resonancia De casi una hora Dando los mismos resultados Y que debería regresar En tres meses Para mis controles ¿No? Que lo esperara Para que Que lo esperaran Para que me den la consulta Y tramitarla Yo estaba muy feliz Uy che Empecé a conversar Con todos Dándole ejemplos De Dios ¿No? De que Dios está vivo De que Él me está curando Y todo eso Pero A la media hora Salió Y mi alegría Tuvo su declive Porque La oncóloga Me dijo que Me iban a dar Una segunda opinión Otro neurocirujano Oncólogo Porque Era un edicto legal Que si me pasaba algo En esos tres meses Podían ser denunciados Y que en realidad Yo estaba firmando Ya estaba firmado Por el jefe De neurocirugía Y no lo podían cambiar Así que Hicieron Regresar en dos días Por la segunda opinión Este Neurocirujano Era uno más joven Tendría sus 38 años Más o menos Y Empezó a ver Las placas ¿No? Y me llamó Me llamó A En la parte de atrás Donde se reúnen Todos los médicos ¿No? Que estaba cubierto A través de un De una Una rasgadura ¿No? Una tela Me dijo ¿Qué es lo que ves En las placas? Y yo le dije No sé Y Me empezó a gritar Diciéndome Que era un Que era el tumor Que había contraste Y que Los que saben Son los neurocirujanos Y que tenía que seguir Con las quimios Y Yo empecé a batallar Contra el doctor Diciéndole que Dios ya me había curado Y Que no creía en eso ¿No? Y Y Y tanto Le reclamaba Me dijo Que no me preocupara Que Que mejor me volvían a operar Para tratar de sacar Buena parte O O ver Cómo estaba Y ¿No? Y que no iba a ser Y que no iba a ser Como la primera operación ¿No? Y Que no me preocupe Y Yo le dije Claro O sea Dentro de mi pensar Dije No claro Tu familia va a estar bien alegre Y tú bien alegre ¿No? De que te abran otra vez la cabeza Porque es muy bonito Y se disfruta Digo ¿No? Yo seguía diciéndole lo mismo Que estaba sano Entonces Él certó de mí Y me dijo ¿Sabes qué? Anda y sácate una resonancia Que acá no podemos hacer Ni tenemos Se llama resonancia Más perfusión Esto permite ver Si es tumor Si es tumor Si el área Con contraste Jala sangre Y bueno Lo acepté Y no tenía para eso Pero lo acepté Es una forma de decir De decirlo de De que ese tipo de resonancia Era como gastarse No sé cuántas Cuántos sueldos básicos ¿No? Y yo no tenía para eso Pasaron cuatro meses Para poder pagar Esa resonancia Y fue en la ciudad de Trujillo Donde había una clínica Con esa tecnología Que está a tres horas De chiclayo De mi casa ¿No? Cuando llegué No quería leer los resultados En realidad Pero no quería tampoco Quedarme con la duda Y decía Persistencia y resistencia De la enfermedad de fondo Igual me puso muy triste ¿Para qué mentir? Esperaba otra respuesta Esperaba la respuesta Que todos me decían Que era cierto Que Dios me había curado Esperaba otra respuesta Pero bueno Esa era la voluntad de Dios Yo ya tenía Mis pasajes Para el 8 de octubre Del 2017 Y un día antes Salía la imagen Del señor De los milagros Él salía Del local institucional ¿No? Yo recuerdo Que el año anterior O sea En el 2016 Fui a la catedral De Chiclayo De donde iba a salir En su primer recorrido Por la ciudad En ese tiempo Yo no podía estar Bajo el sol Y no podía caminar mucho Porque habían Pasado 6 meses De la operación Y yo estaba En quimioterapia ¿No? No podía acompañarlo Mucho Pero le pedí En oración Que por favor Me sane Y que volviera Que me deje Volver a su iglesia ¿No? Pero totalmente sano Para poder trabajar Para él Y prometí Acompañarlo En procesión Por lo mínimo Y menos Una hora ¿No? Así sea De día ¿No? Ya Que me queme La cabeza Decía Me acordé De esa promesa Aunque no tenía La respuesta Que tanto esperaba Pero igual Me propuse A cumplir La promesa Hecha Estuve Desde que salió La imagen Del señor De los milagros De su local Hacia la catedral De Chiclayo Empezó A las 6 de la tarde Creo Y había llevado Los cd's De mi resonancia Dentro de la biblia Y le dije Señor Yo sé Que no pasó Lo que yo Yo esperaba Pero de igual Forma Vengo a cumplir Mi promesa Para contigo Porque no puedo Quererte solo Si haces Lo que yo quiero Sino que te amo Y te respeto Y te amo Y te respeto Por lo que tú Quieras hacer De mí A uno De los que Estaban Ahí cerca Que cargaban Le di mi cd Y el informe Y mis resonancias Que no mal recuerdo Para que Para que lo pasara Por la imagen Del señor En realidad Lo pasó Por el andar Que sostenían Que sostiene Que sostiene la imagen Que para mí Era suficiente Y acompañé Más de una hora Prometida Estuve en la procesión Y me retiré Pasando esa hora Y bueno Y bueno El día siguiente Viajaba A las 7 y media De la mañana Cuando llegué A Lima Un 11 de octubre Igual me sentí Un poco triste Pero luchador Como iban a revisar El final De las consultas Traté de llegar Plan de 11 y medio 12 del mediodía Ya Yo recuerdo Mi tristeza Y dentro ya De linense Me pasaron Las mismas Mariposas Amarillas Que estuvieron En mi sueño Con Dios Y unos petirrojos Que me animaron Bastante Pero con Con mi corazón Estaba muy Acongojado Yo ya sabiendo Los resultados De los informes Oré antes De entrar A los consultorios Antes de pasar La puerta De Dentro del hospital Ya sabía Los resultados Y Oré antes De entrar A los consultorios Fue algo corto Pero muy profundo Dije Mi señor Mi Dios Hoy voy Con la esperanza De extender A seis meses Mi tratamiento Yo sé Que tú Me vas a curar Que tú Me vas a curar En ese tiempo Y yo entendí Que todo No es A mis tiempos Y no realmente A sus tiempos A tus tiempos Mi señor La verdad Yo Estaba cansado De luchar Padre mío Yo estoy Cansado No ha sido Ni una No ha sido Una sola vez Tú sabes Fueron muchas Pero el resultado Que me digan Hoy Así sea Cualquiera De las tres Que quieren Yo las aceptaré Porque sé Porque sé que tú Estarás a mi lado Tú sabes Mis intenciones Pero que se haga Tu voluntad Más no la mía Amén Así entré Toqué la puerta Y me dijeron Que espere A la una De la tarde Más o menos Me atendió El doctor Y bueno Me trató mal Otra vez El doctor ¿No? Porque llegué Solo con el CD Y me dijo Que Que quién Quién creía Que era él Según yo Que tenían Computadoras Para ver los CDs Que tenían Los programas Que tenían Todos Todas Las cosas Para poder ver El CD Que ellos Veían placas Nada más ¿No? En fin Para no hacer problemas Le dije Que podía Volver en dos días Pidiendo las placas Para que me las envíen Pues a De Chiclayo Lima Pero estaba tan molesto Y traté de hablarle Para carmarlo ¿No? Porque en realidad Ya me estaba Causando mucha indignación Ya estaba Hablando con Con mucho ego Y bueno Ya pues Este Yo le dije Que Todas las personas Que están afuera Que son los pacientes No son Ni más Ni menos Que los doctores Y que ustedes Ganan dinero Por su atención Así que O me trataban bien O van a haber problemas ¿No? Yo no Nunca fui Con forma de ofender Sin ánimos de pleito Pero tomó mi CD Pero tomó mi CD Y pues entró A ver las placas Del CD Con la Con la junta Más tres Neurocirujanos Que estaban adentro Y yo me quedé Leyendo el Salmo 91 ¿No? Que bueno Este El Salmo 91 ¿No? El que habita Al amparo De Del yón Y mora La sombra De Chadai Diga ya ve Refugio Valoarte mío Mi Dios En quien confío Pues él Te libra De la red Del cazador De la peste funesta Con sus plumas Te protege Bajo sus alas Hayas refugio Escudo y armadura Es su fidelidad No temerás Al terror De la noche Ni la saeta Que vuela de día Ni la peste Que avanza En las tinieblas Ni el azote Que devasta A mediodía Aunque caigan Mil a tu derecha Y diez mil A tu derecha A ti no te alcanzará Basta con que Figes tu mirada Verás la paga De los malvados Tú que dices Ya ves Mi refugio Y tomas Al yón Por defensa El mal No te alcanzará Ni la plaga Se acercará A tu tienda Que él Ordenará A sus ángeles Que te guarden En todos tus caminos Te llevarán Ellos En sus manos Para que En piedra No tropieces tu pie Pisarás sobre El león Y la víbora Hoy harás Al leoncillo Y al dragón Puesto que me ama Lo salvaré Lo protegeré Pues me reconoce Me llamará Y le responderé Estaré a su lado En la desgracia Lo salvaré Y lo honraré Lo saciaré De larga vida Haré que vea Mi salvación Y bueno Lo leía todo el tiempo Que estaba viendo Los resultados ¿No? Y Sale a los 20 minutos Creo ¿No? Esta vez no se había Demorado tanto Y me da el CD Y ya de buena forma Me empezó a decir ¿No? Que vuelva entonces En tres meses Yo le pregunté Obviamente ¿Para qué? ¿No? Para que me operen ¿No? Porque él quería operarme ¿No? El segundo opinión era Quería operarme Y el doctor me responde ¿Para qué te voy a operar? Si no es tumor Yo te dije Que si era tumor Iba a captar sangre Y la perfusión Señala que no hay sangre Y que es un hueco negro Y vacío No se sabe Si es un tumor Si está dormido Si está encapsulado O qué es Y para eso No te vamos a abrir La cabeza ¿No? Y yo ¿Qué? O sea Como que dándome La contra Dándole a contra ¿No? Le digo Pero si los informes Dicen que hay persistencia Y resistencia A la enfermedad de fondo ¿No? No significa Que tengo el tumor Y él me dice Ellos no saben nada Porque son radiólogos Y nosotros Somos los profesionales Nosotros vemos eso Cada día Somos neurocirujanos Y hemos sido Los que Que lo hemos visto ¿No? Me dijo Ese era octubre ¿No? Mes morado Del señor de los milagros Ven en enero Y tómate otra resonancia Igual Y veremos si sigue así Aunque yo estoy seguro Que luego Te volverá a despertar En unos meses O años Y vas a volver Con los mismos síntomas Entonces yo salí Y estaba Totalmente Impresionado Anorado O sea Fuera de De focos No era la respuesta Que esperaba Porque el informe Decía Lo contrario Y salí a la capilla Y ya Ahí lloré Agradecido Lloré Agradecido El señor Porque o sea Fue todo Lo que no esperaba Y que era bueno Llamé a mi madre A mis hermanos Y ellos Que estaban En oración Se pusieron Felices Porque Dios Había prometido Y a eso En serio Fue algo Que Salí del consultorio Y salí corriendo Porque no quería Que vuelva a salir El doctor Y me diga Que necesito Una tercera opinión No Pero fue increíble Me quedé En Lima Y me fui A la procesión Del señor De los milagros Y agradecerle Su amor Y misericordia Es O sea Lo que pasó Es algo Que no No cabía En mi cabeza Contra todo pronóstico Yo estaba Bien Aunque Bueno Era un mar de gente Avanzar en el camino Era demasiado Difícil Con la cantidad De De gente Que se apretaba Pero yo estuve ahí Lloré mucho Porque él es santo Y sus promesas Son cumplidas Porque él no es hombre Que puede mentir O prometer Y no cumplir Él es el único Y perfecto Trino y uno Cuando amor Cuanto amor He recibido Y recibo De mi padre Gracias por escucharme Mi Dios Llegué a Chiclayo Y me sentí muy bien Nuevamente Me hice la misma Resonancia Pero esta vez Regresé a los siete meses Y con el mismo informe Pero ahora ya Llevando las placas Igual recordé Lo que dijo El doctor Que me iba a volver A salir O sea Que soy de carne Y humano Y en realidad Volví a sentir miedo Hasta Yeshua Hasta Jesús Sintió miedo A veces tienes temor Pero días antes De viajar Tuve un sueño Y mi cabeza Rondaba mucho Esa pregunta De verdad Tuve un sueño Un sueño genial Un sueño Muy bonito He tenido solo dos sueños Este es el segundo Estuve un sueño Estuve un sueño En mi cabeza Y bueno El sueño fue corto Pero contundente Estaba en una mesa Rectangular De madera Yo sentado A un extremo De una silla Y una persona Un ser En frente mío En el otro extremo Sentado en un trono De madera Nada ostentoso No tenía nada llamativo Nada de oro Pero era un trono Muy bonito Muy bonito Pero sobre todo humilde ¿No? Él con las manos Extendidas Pues donde se ponen Los brazos Él era alguien Con un vestido blanco Cabello Un poco largo Hasta los hombros Casi De color marrón O castaño Y no tenía rostro Pero Que era como una cara Totalmente blanca Resplandeciente Y bueno Estábamos hablando No sé de qué En realidad Estábamos hablando Pero estábamos conversando Bastante ¿No? Era como si fuéramos Un par de amigos Tomando café ¿No? Y hablando ¿No? Pero sin café Y este Había tanta confianza Entre los dos Y en mi cabeza Me Me puse a pensar ¿No? Toda esa pregunta Que rondaba por mi cabeza Todos los días Dije ¿No? ¿Le pregunto O no le pregunto? ¿No? Me daría vergüenza Preguntarle Porque o sea No sé si sería Irrespetuoso Y le moleste Esto de mi persona Ya no sé Pero le preguntaré Dije ¿No? Entonces Este Le dije ¿Te puedo hacer Una pregunta? Y él respondió Con una voz así Sí Pero se Se le vía Tanta seguridad En él Y yo le dije Pero No tengas pena Si lo que me Vas a contestar No sea lo que yo Quisiera oír No se preocupe Que yo Aceptaré Lo que Tú me digas No tengas pena De decirme La verdad Si me duela Lo quedé Mirando Y le pregunté ¿Realmente Me has curado? Y él Me queda Mirando Y me dijo Sí Sí Así Y le digo ¿En serio? Sí O una postura Como diciéndome O sea Obvio Yo soy Jesús de Nazaret Yo todo lo puedo Porque para mí No hay nada Difícil De imposible Y yo Le dije Ah ya Bueno Y seguimos Conversando No sé qué Pero estábamos Hablando Para eso Fue un sueño Que al toque Lo fui A consultar Con unos hermanos Del Movimiento Incluso Con Con un sacerdote Ya El padre Gino Me dijo Que esas cosas Realmente Eran de Dios Que realmente Era Jesucristo Y aparte Pues me dijo Oye ¿Qué más quieres Que Que haga O sea Que él se aparezca En tu cuarto Y te diga Pablo Sergio Me echa un hueón Tú estás sano Porque yo te he curado Ya pues Pablo ¿No? ¿Quieres más Manifestaciones? Y bueno Así viajé ¿No? Y tenía Como le digo Pues este La misma Decía lo mismo ¿No? Que estaba Decía persistencia Insistencia De la enfermedad De fondo Y bueno Lo mismo Fui con Fui con el mismo Informe Como le digo De que había tumor Y cuando fui Lo vieron nuevamente Los neurocirujanos ¿No? Y me dijeron Lo mismo Que no había tumor Y que regrese Y que regrese a mi control En tres meses Con la misma resonancia Regresé al año Si es que no me equivoco Con la misma resonancia Y ahí me dijeron Pues que Ese contraste Era muy probable Que sea el brillo De una necrosis ¿No? Que Es cuando muy poca Sangre fluye El tejido Y esto puede suceder Por la lesión La radiación O sustancias químicas ¿No? Y que la necrosis No se puede revertir Ya luego me dijeron Que vuelve a los A los tres meses más Y que yo ya No era necesario Ese tipo de resonancia Sino La que tenían En el mismo hospital Y regresé Al año Nuevamente ¿No? Y la última vez Que fui Fue El año pasado Con la misma Respuesta ¿No? Ya Me hice allá Allá dentro Del mismo inén ¿No? Yo sé que todo Lo que pas Todo lo que he pasado Y permitió el Señor Fue por No hacerlo No hacerle caso ¿No? Y por dudar tanto Yo creo que si no Hubiera ido Nuevamente Dios No quería Que yo vaya ¿No? He dudado mucho Mi vida Ha dudado mucho Yo bíblicamente También le pedía Que me diera Una respuesta Que porque Tenía tantas dudas Y tan O sea El porqué De tantas dudas Y tanto miedo ¿No? Incluso En esta epidemia De COVID También tenía miedo Y me ha sacado La misma respuesta Tres veces Seguidas En dos evangelios Diferentes O sea Esto ya no puede ser Un error ¿No? Yo estoy Yo creo en Dios O sea Toda esta acumulación De cosas que me han pasado Me han hecho Crecer en fe En realidad Bueno Eso es La respuesta De él Bueno Yo cierro La Biblia Me pongo En oración Y le ruego El Señor Que Que hable conmigo ¿No? Y que me dé respuesta De lo ¿Por qué el miedo? ¿Por qué Sentirme así? ¿No? Y bueno Me dio Bueno Primero No abro La Biblia Y Y me toca En el Evangelio Según San Marcos Capítulo 4 Versículos Del 35 Al 41 Y lo leo Y Se trataba De La tempestad Calmada ¿No? Entonces yo Vuelvo a cerrar Vuelvo a cerrar El La Biblia ¿No? Y Pido nuevamente Que me dé Otra lectura ¿No? Entonces me pongo En oración Pidiéndole Otra oración Para ver Qué puedo hacer Y me toca En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 8 Versículos Versículos Del 22 Al 25 ¿Y qué decía? La tempestad Calmada Y durante Esta Coronavirus También Por los miedos De De mi familia Incluso el mío ¿No? Bastó Que empezara Con esto Nada más También También Le volví a pedir En oración Otra vez En la Biblia Y Y me Me mandó La misma Oración El mismo El mismo evangelio ¿No? Eh Que bueno Dice así ¿No? Eh La tempestad Calmada Este día El atardecer Les dice Pasemos a la otra orilla Despiden a la gente Y se llevan En la barca Como estaba E iban Otras barcas Con él En esto Se levantó Una fuerte Borrasca Y las olas Irrumpían En la barca De suerte Que ya se anegaba La barca Él estaba En popa Durmiendo Sobre un cabezal Le despiertan Y le dicen Maestro ¿No te importa Que perezcamos? Él habiéndose Despertado Increpó el viento Y dijo al mar Calla Enmudece El viento Se calmó Y sobrevino Una gran calma Y les dijo ¿Por qué Están Con tanto miedo? ¿Acaso No tienen fe? Ellos Se llenaron De gran temor Y se decían Unos A otros Pues ¿Quién es este Que hasta el viento Y el mar Le obedece? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús O sea Más claro Y directo Es Dios Nada más Cuando él quiere Hablar contigo Se comunica Cuando tú le pides Algo a través De la Biblia Él te contesta Y Una Biblia Cerrada Es Casi Casi Imposible Que te Toquen Las mismas Citas Bíblicas Y a mí me Tocaron Las tres Abriendo Él es muy Claro Es muy Directo O sea Te quiere Uno es terco Y el demonio Está ahí Tratando De crearte Problemas Incluso Hasta el cuerpo Te quiere Dar la contra Pero la fe Es tu escudo Yo le agradezco Al Señor Que O sea Cómo no creerle Él te habrá dicho Cuando te da Esos tres Tu lectura Te dice O sea No crees en mí No crees en mí Que todo lo puedo No crees en mí Que aún estoy aquí A tu lado No crees en mí Que te he sanado Que te he amado Con tanta misericordia No crees que hace Cuatro años atrás En esa operación No te hubieras Muerto Hermanos Les invito A que no A que no sean Como yo fui Yo sé que viene el miedo Pero no tengan miedo Que no tengan miedo Y sobre todo Que no confíen En Dios Que ustedes No confíen en Dios Es totalmente errado Confíen en Dios Si hay testimonios A nivel mundial Es porque Dios No se fija En una sola persona Porque todos sus hijos Y para todos Nos tiene un amor especial Diferente Para confirmar Que Jesús No es el Que hizo milagros Hace dos mil veinte años Se quedó ahí Sino que Sigue Acá mismo Con nosotros Hace dos mil veinte años Y hasta el día de hoy Él está vivo Jesús está vivo Y siempre lo estará Que siempre nos acompaña Si lo buscamos Si nos vamos a visitarlo En el santísimo sacramento Del altar En la divina eucaristía Si recurrimos a él No necesitamos más Que quedarnos mirándolo Incluso sin hablar Él sabrá Cómo Respondernos A través de Imágenes De canciones De sueños No se olviden Que nos conoce Desde antes Que nosotros Naciéramos El Señor Es el Rey De Reyes Él es tan caballero Que Si tú le permites Ingresar Él entrará Porque él siempre Está a tu costado Pero si tú no quieres Él se queda ahí Y siempre está esperando Que tú le des La oportunidad De conocerlo Porque nos ama Con un amor Impresionante Y yo lo he sentido Yo sé Que estoy sano Yo estoy dando Este testimonio Para todos Y cada uno Y bueno Antes de Bueno Antes de Terminar el testimonio Tengo tres cosas Que Que contarles Que son de importancia Pero Cortos Primero Les comenté Sobre mi tía Pilar Ella vive En Los Ángeles En los Estados Unidos ¿No? Y hace un año O más Tenía mucho dolor De cabeza Lo cual Este La llevó A una clínica A ver al neurólogo ¿No? Ella también pasó Por una Tomografía Y luego Por una resonancia Ella es mi segunda madre Ya Pilar Es mi segunda madre Es mi madre Yo la amo demasiado ¿No? Estaba preocupado Por eso El doctor Le dijo Que tenía Un aneurisma Y que tenían Que operarla Sí o sí ¿No? Ella nunca Me dijo Nunca me dijo eso Pero Me enteré Sin Y sin decirle También Porque sus Motivos Tendría ¿No? Fácil No quería Preocuparme No sé Pero Oré mucho Por ella Todos los días Pidiéndole a Dios Que la cura Con su manto celestial Su manto sagrado ¿No? Y derrame Su sangre Y que salga Totalmente bien De la operación Ella tenía Que ser Operada Pronto Y bueno Ella pues Fue llevada A la A la clínica Y ya está Cambiada Con su gata Y Y Y la llevan Al resonador ¿No? Acá pusimos Una velita Para Para poder Este Orar En cuclillas ¿No? Una velita Misionera Y no saben El dolor Que sentía ¿No? Era mi madre Yo la considero Mi madre Ella me ha Me ha ayudado Sin ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿No? Nunca me ha abandonado Siempre me llamaba Siempre ha estado pendiente De mí Me ha ayudado En todo ¿No? Sus palabras Eran amor puro Ella es mi madre Es hermana De mi De mi madre Pero ella también Es mi madre La quiero demasiado La amo mucho Demasiado Y bueno pues La llevan A resonancia Para que el doctor Pueda ver Cómo Cómo este Dónde empezar La operación ¿No? Yo seguí orando No pasa que Un hermano Un amigo De De infancia Max Lora Pasó por eso Y bueno este Lo operaron Por aneurisma Y Pero él no salió De la operación Y dejó a A una familia ¿No? Eso fue muy doloroso Para mí Una persona tan Tan buena Tan animada ¿No? Que te enseñaba Muchas cosas De su vida Y bueno Yo estaba Con ese temor Ese temor Pero pidiéndole Al señor Que por favor Salga bien ¿No? Bueno cuando salió La La resonancia Para que el doctor Ya pues sepa Dónde Poder empezar La operación Vio Y Y Dios Hizo un milagro No había Neurisma Había desaparecido La neurisma Y no No lo estoy diciendo Yo la sigo Amando Demasiado Y no digo Que Que por mi oración Haya sido ¿No? Toda la familia Había estado orando Por ahí Era una operación Bien Que muchos Habían ¿No? Pero Dios nos escuchó Y eso es Gloria a Dios Segundo Es que Mi madre Santísima Una de Una persona Que solo Lo sabe Me regaló Un viaje Hace dos años Cuando salí De todo esto Un viaje A Europa Y me fui A Lourdes Y conocí El santuario ¿No? Eh Fue genial Eh Y pude 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 meterme De cabeza A la piscina Me traje Cinco litros Creo De 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 agua Bendita Y traje A A Chiclayo Y en realidad Como no se podía Traer así En el avión Si pagó Sus impuestos Pero Gloria a Dios ¿No? Eh Quise Quise Hacer lo mismo Que pasó Para conmigo ¿No? Seguramente La Virgen Quería conocer A mucha gente Acá Gloria a Dios Gloria A la Virgen La alabo Y la bendigo Y bueno Tercer punto Eh Mis cambios ¿Cuáles son? ¿No? Eh En mi vida He cambiado mucho He cambiado Un montón Eh Yo tengo Caminando con Cristo Ya cinco años Quiero progresar Y bueno Mis cambios son La oración Que debo hacer Todos los días Ir al Santísimo Ver el Santísimo Virtualmente No me gusta mentir He cambiado mucho Lucho con Con la paciencia Leo libros católicos Eh Nos reunimos virtualmente Con mi comunidad Y sigo Perseverando Me desprendo De De lo mundano Aunque Es una batalla Particular Y súper difícil ¿No? Pero Siempre poniendo a Dios Y en oración Con la Virgen ¿Para qué? Para seguir en En los caminos Correctos Y Y no salirse De esa De esa De esa Vía Trato de nunca Pelear con mi madre De Tener paciencia Cuando Haya problemas Y no responderle La confesión Semanal Bueno Estoy en ayuno Diario ¿No? Que me ha ayudado Bueno Y que se lo ofrezco Al Señor Que me ha dado Me ha ayudado Mucho Dios me ha curado Las alergias Los dolores De cabeza Tengo mi sistema Inmunológico Muy bien Entreno Mi cuerpo Porque es el Templo De Del espíritu Juego Fútbol Tengo buenos amigos En Cristo ¿No? Rezo el rosario Y hoy Hoy Me tocó Rezar Pues el Eh Los misterios Dolorosos ¿No? Y Y me hizo pensar Demasiado ¿No? Por algo He dado El testimonio Hoy día El El primer misterio Lo que se Que contemplé Del misterio Doloroso Fue la agonía De Jesús En el huerto De los olivos ¿No? Lo comparé Con el El miedo Que yo también Tuve ¿No? Cuando me Pasé Todo Todos los síntomas Todo lo que La operación El Tener el miedo De la muerte ¿No? Y todo eso En el segundo Misterio Doloroso Pues Contemplamos La sangrienta Flagelación De Jesús ¿Cuánto ha sufrido Nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Y vi que Mis quejas De la operación O sea No era nada Para mi Señor A él Le entraban Tandas Metálicas En la misma Carne Y lo desgarraban ¿No? Y él sentía El dolor Yo no sentía La operación No sentí La operación Los dolores Sí Pero o sea Lo que sentía Nuestro Señor En serio O sea Es tanto Dolor Y creo que He compartido Muy poco De su dolor Pero él quería Que comparte Esta Esto para con él ¿No? Luego El tercer misterio Doloroso Es donde Bueno Nosotros Contemplamos Pues la coronación De espinas De Jesús Comparado A la que tenía ¿No? Esta Esta cicatriz Grandísima Que tengo Que parece Un signo De interrogación Comparado A él Teniendo una Corona De espinas Que la aplastaban Con madera Con martillos Con piedras O sea Qué sufrimiento ¿No? Qué sufrimiento Que él no Lo hacía Por nosotros ¿No? Normalmente Él si quería Expresaba Su divinidad Y Salía De todo eso Pero no Lo hizo Por nosotros Por el amor Misericordioso Que nos tiene Luego En el cuarto Misterio Doloroso Contemplamos A Jesús Con la cruz A cuestas Camino Del calvario Del calvario Y O sea Nosotros Muchas veces Nos negamos A cargar Nuestra cruz ¿No? Quien no carga Su cruz No es No cree En Cristo ¿No? Se cargan Las cruces Que es el día A día Hay problemas Pero Dios Dios Ha soportado Lo inhumano Por Amándonos Tanto Por nosotros Y el quinto El quinto Misterio Doloroso Pues Que contemplamos La crucifixión Y la muerte De Jesús Entender El dolor Que tuvo La Virgen María Viendo Su hijo Muriendo En la cruz Es como Lo que comparte Mi madre Cuando me vio A mí Cuando Lo vio A mi Padre A mi Tío Y su crucifixión No fue nada Todo lleno De sangre ¿No? Él derramó Hasta su última Gota de sangre Por nosotros Y bueno En fin Por si alguien Quiere hablar Charlar Conmigo Con lo que sea De Dios Dejo mi mail Acá paulomechan Wong Arroba Gmail Punto com Yo estaré atento A cualquier persona Que quiera Contactarme Y quiera hablar Lo que sea De Dios Y ofrezco Mi tiempo Porque Porque es Necesario ¿No? Bueno Eso es Eso es todo En realidad Agradecer Al hermano Arturo Medina Por darme La fuerza De dar el testimonio Y su paciencia ¿No? Y por darme Por darme Un espacio Acá en su canal Eh Justo Hoy ¿No? Este mes Es el mes Del señor De los milagros Acá en Berú Y justo hoy Fue Mi Consulta Donde Dios Ante todo Pronóstico Los que me querían Operar O dar más Resonancia Pues no Este El doctor Me dice Que estoy Bien Yo estoy Curado Por Dios Por su amor Misericordioso Amén 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 Gloria a Dios Eh Espero que mi testimonio Sirva a muchas personas Porque Eso es lo que el señor Quería de mí Y yo tenía ese miedo ¿No? De decirlo Como repito Esto no es para Vanagloriarme Esto es Ponerme de rodillas Para agradecer Lo que Dios Hizo por mí Porque yo no moví Ni un dedo Y él me cargó Yo estoy en sus manos Todos los días Y me arrodillo Sus pies Gloria a Dios Bendito y adorado Eres santo 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 eres tú Bendito y adorado Mi Dios Mi Dios Trino Yo no Gloria para todos Los que me han Escuchado Y Estoy presto a Cualquier aviso Cualquier Cosa Dios los bendiga Dios los bendiga Al hermano Arturo Con gusto y con Dios Gloria a Dios Más Más 광al Más 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 Gracias por ver el video.